Empezamos a hacer algunas inversiones para poder obtener escala. Cerca de una ciudad grande donde pueda atender un mercado local, la mayor parte de los clientes que tenemos hoy día son empresas nacionales, el parque tiene dos años operando, pero es un parque en el que tenemos 10 empresas operando ahorita, hay 10 empresas en construcción y estamos cerrando para de diciembre a mayo, junio del siguiente año, más o menos en tierra, unos 80 a 90 hectáreas en clientes, que representa aproximadamente lo que todo el mercado de Guadalajara junto absorbe en un año. Entonces comento esto porque el mercado local definitivamente tiene un potencial de crecimiento y de negocio muy grande, sí creo que hay factores muy puntuales que hay que aprovechar y que los inversionistas y que en este caso nosotros como desarrolladores tenemos que adelantarnos porque las cosas no se hacen de un día para otro, ahorita veíamos toda la infraestructura que está pendiente a nivel nacional y pues definitivamente nosotros se puede hacer de un día a otro. Amén.